Señores, se está llegando el momento de abogar nuestra selección. Les enviamos hoy toda la energía y preparándonos para este color. Besos, feliz día para todos. ¿Qué pasa? Llegamos. Chao, papá. Chao, papá. Chao, papá. Chao, papá. No lo puedes, Cali. A mí, a mí, a mí. Esa es la actitud, esa es la actitud. A ver, a ver, a ver, Miguel, a ver. ¡Gol! 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 ¡Colombia! ¡Esta no lo es! ¡Tiene que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos!